Amados, muy buenos días y feliz inicio de semana. Espero que ustedes estén tan contentos como estoy yo con este con esta serie que estamos meditando en los hábitos de los millonarios y como le decía, usted puede ir a YouTube, teclear hábitos de los millonarios, puede ver todos los vídeos que usted quiera y se va a encontrar que son los mismos que están aquí. O sea, yo saqué de internet primero qué es lo que coincide en todos lados y número dos, me empecé, ahora sí que empecé a investigar y me di cuenta que todos estos hábitos verdaderamente tienen un fundamento bíblico. ¿Qué quiere decir? Dios creó una ley y esa ley es para bendición de nosotros. Y Dios lo puso tan sencillo, el que cumpla con la ley va a recibir el beneficio. Y esta gente, a los que llamamos millonarios y a los que mucha gente admira y pretende imitar, cumplen con muchas de estas cosas. Y hemos, ahora sí que me ha dado la tarea, bueno Dios se ha dado la tarea, pero pues me ha dado la tarea de juntar esta pequeña serie en donde le quiero hablar en específico de esos hábitos, de esas costumbres, de esos actos racionales que generan cultura, que son el ambiente para la bendición que usted tanto está esperando y que llegue. Yo hoy le voy a hablar de uno que me gusta mucho. Esto lo aprendí hace algunos años. Escribir diarios. Yo sé que parece tonto, pero no lo es. Piense esto. Personajes de la historia famosísimos. La reina Victoria. La reina Victoria escribía diarios. Y hay ahora sí que montones y montones y montones de diarios. La reina Isabel de Inglaterra escribe diarios. Bill Gates escribe diarios. Warren Buffett escribe diarios. Pero no escriben diarios en donde están tratando de narrar su historia y tratando de romantizar, romantizarla. Creo que es la palabra correcta. Esta es la que suena romántica. No. El escribir diarios es el tomar una pluma y un papel y el asentar sus pensamientos. Hay algo que se mueve en nuestro cerebro de una manera especial cuando usted y yo decidimos escribir físicamente en un papel las cosas. Mire, a mí me ha pasado de que de repente me pongo a meditar sobre un tema. Hay veces que me pongo a recordar cosas y escribo cosas que pasaron en mi vida y me doy cuenta que cuando la estoy escribiendo empieza a ampliarse mi panorama y me doy cuenta que aquello que me acordaba yo nomás era una fracción de lo que realmente había pasado y puedo empezar a profundizar. Yo durante años, mire, lo que hago es escribir, escribir, porque esto me permite meditar y ¿sabe qué es lo mejor? Me permite regresar en un tiempo más adelante. Me permite regresar y entender quién era yo, qué es lo que estaba pensando y me permite identificar las situaciones. Esto es meditar. Dice, nada más, dice, dice el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice, qué alegría para las personas que no siguen los consejos de los malos, ni que andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan, se deleitan en la ley del Señor meditando en ella de día y de noche. Quiere decir, usted puede ir a preguntarle a quien quiera, puede llenarse de opiniones, pero dice, cuando usted toma esto y lo lleva a su intimidad y se permite tomarse el tiempo de escribir detalladamente las cosas que Dios quiere para su vida y también puede tomar una palabra y le puede dar vueltas, puede tomar un problema y puede escribir acerca de ello. Aquí le está diciendo, qué alegría, quien decide llevar a la intimidad de su escritura, de hacer un diario para ser engrandecido. Las personas que se toman el tiempo de meditar por escrito, adicional a lo que ya vimos, se han vuelto grandes personas en la historia, han amasado fortunas, han engrandecido y ensanchado las estacas de sus carpas, han crecido sus territorios porque han meditado con lápiz y papel. ¿Por qué no hacerlo nosotros? No es fácil empezar, porque a veces que se sienta uno frente al papel y dice, ¿qué escribiría? Pero cuando empieza uno a hacer un resumen de las cosas importantes de su día, cuando empieza uno a apuntar las cosas por donde, y a escribir, no he podido ir al gimnasio porque no me siento con las ganas, y empieza uno a escribir, 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 y de repente se da uno cuenta que se empieza uno a responder a sí mismo. La Biblia habla de esto. Si usted se pone a pensar, la carta de los proverbios, el cantar de los cantares, eclesiastes, no es otra cosa más que el diario de Salomón. Es la recapitulación de sus pensamientos y su meditación, no es otra cosa. Y si Salomón fue el hombre más rico sobre la tierra, y el más sabio sobre la tierra, y se dedicaba a hacer diarios, ¿por qué usted y yo no haríamos exactamente lo mismo, si esto es algo que la gente que es exitosa y millonaria el día de hoy, lo hace? Y tiene un fundamento bíblico, que alegría los que no andan buscando consejos de los malos, y que no se juntan con los pecadores, y que no se juntan con los burlones, sino que se deleitan en Dios, meditando en su palabra de día y de noche. Y una de las cosas es conforme usted más conozca la palabra, y usted empieza a escribir lo que le atribula, lo que le cuestiona, lo que le preocupa, lo que le alegra, se va a dar cuenta que siempre va a haber una palabra de Dios, que venga a abordar el tema. Le podría enseñar, tengo decenas de estos escritos llenos, y siempre llego a la misma conclusión, la palabra está. ¿Quiere otro ejemplo? Váyase a los sanos. Llega David atribulado, quejándose, y está escribiendo. Y después viene la verdad y la palabra a Dios, y lo pone en situaciones de victoria. Atrévase a ser diarios, atrévase a vivir como los grandes, y sobre todo sabiendo que esto tiene un fundamento bíblico. Nos vemos mañana.